¿Qué es el Evangelio de hoy? En este paresma podríamos detenernos mucho tiempo, da mucho para reflexionar, pero hoy quiero subrayar simplemente el aspecto penitencial, digamos así. Para los judíos, los enfermos, y en este caso el ciego, estaba así a causa de sus pecados. En efecto, también los discípulos de Jesús le preguntaron, Maestro, ¿quién ha pecado, él o sus padres, para que haya nacido ciego? Pero Jesús les aclara que no siempre es así. Ni él ni sus padres han pecado, respondió Jesús. Nació así para que se manifiesten en él las obras de Dios. En estos tiempos de crisis del coronavirus, tal vez algunos dirán así. El mundo merece un castigo de Dios. Es Dios que está desparramando esta peste para que el mundo se convierta. Nadie puede decir eso. De todas maneras, es cierto que también los males, sobre todo el mal moral, fue causado por el pecado. La Sagrada Escritura nos dice que la muerte entró por el pecado, San Pablo, implícitamente. Pero en otro momento Jesús dice también a otro que había curado y que volvió a encontrarlo. El pecado le dijo, estás curado, vete en paz y no peques más para que no te ocurra algo peor. Lo peor que puede ocurrirnos a nosotros por nuestros pecados es la condenación eterna, el sufrimiento eterno. Los sufrimientos de esta vida presente pueden ayudarnos a reflexionar, a volver a Dios, a convertirnos. En esta cuaresma, Dios nos concede un tiempo para reflexionar, para volver al recto camino, para convertirnos. Jesús dijo una vez, si no se convierten, perecerán todos de la misma manera. Así como habían perecido, habían muerto algunos judíos al caer una torre allí en Jerusalén. Entonces tratemos de reflexionar un poco, ver cuáles son nuestros pecados o nuestras tentaciones e inclinaciones al pecado para corregirnos, arrepentirnos y convertirnos. Esto nos pide el Señor a través de la iglesia en esta cuaresma para nuestro propio bien, para nuestra salvación, para que no merezcamos el sufrimiento eterno en la condenación. Gracias. Gracias.